Ángel Gabriel y José Carlos son dos hermanitos que vivieron durante un largo tiempo en la casita vieja, como le llamaban a la casa hogar luz de María, a donde fueron entregados para ser adoptados. Por su parte, Ruth García, junto a su esposo Maynor Ochoa, ambos originarios de Santa Lucía, Cozumalguapa, durante varios años y por diversos métodos intentaron concebir un hijo sin conseguir un resultado positivo. Este era el sueño de Ruth desde joven, cuando imaginaba cómo sería casarse y formar su propia familia. Luego de tantos intentos de la pareja, Ruth entró en una etapa de tristeza y depresión porque su ilusión más grande, la de ser madre, se alejaba. Que yo muchas veces renegué eso, porque yo decía, ¿por qué hay tanta madre que tira a sus hijos, los dejan en abandono y todo eso? Y porque yo no puedo, queriéndoles dar todo lo que yo tengo. Viajó hasta la ciudad durante sus vacaciones y conoció un programa de adopciones. Con su esposo se presentaron a la cita. Mientras tanto, Ángel y José se hincaban todas las noches rezando porque fueran amados por unos padres. El programa impartido por el Consejo Nacional de Adopciones se dedica a orientar a las parejas que buscan adoptar a un hijo acerca del proceso por el que deben pasar. Bayron Velásquez, director del Consejo, explicó a Publinios que en la mayoría de ocasiones las parejas creen que ellos pueden llegar a una casa hogar a escoger a un niño como su hijo, pero no es así. La realidad es que el niño es quien tiene el derecho de tener padres y formar parte de una familia. La adopción ha existido en Guatemala desde hace muchos años, pero antes de la ley de adopciones lo que se buscaba era, por ejemplo, un niño para una familia. La familia era la interesada en adoptar y la que elegía al niño que pretendía integrar a su familia. La ley de adopciones produce un cambio en esto. A partir de la ley de adopciones se reconoce que el niño es el que tiene derecho a una familia y, consecuentemente, el Estado se organiza para buscar una familia para el niño. Hoy se busca una familia para el niño, no como antes, un niño para la familia. Hoy, once meses después de que iniciaran el proceso, Ruth y Maynor viven el sueño de ser padres de Ángel Gabriel y José Carlos, quienes a su corte edad aseguran que Dios les cumplió sus plegarias. La familia, formada por ellos y una dulce cachorrita llamada Hershey, llevan una vida normal en el departamento de Chimantenango. Ruth y Maynor trabajan duro construyendo un hogar ideal para los hermanitos, quienes ya viven la alegría y los nervios de estar cerca de iniciar su primer año escolar.